verdad la davis eso chile un vídeo ya un hombre muy fuerte trabajando trabajador dale dale liga porque voy a subir el vídeo voy a decir los trabajadores de de argallo son los trabajadores de argallo que estamos aquí trabajando echele ganas porque mucha gente lo va a ver para que vean la calidad que hay de vino aquí en argallo guayneri